¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal, cómo estamos? Bienvenidos a una nueva partida de Battlefield 3 Vamos a jugar un TCT, aquí ya el primero de primeras Vamos a jugar un TCT aquí en Close Quarters, en el mapa de chatarra Y bueno, vamos a jugar... bueno, estoy en un servidor oficial y bueno, he mezclado dominación y TCT Close Quarters de 16 Y bueno, vamos a jugar con la P90 Este... hostia Yo no voy a decir nada, tío, pero me has tirado 5 o 6 cartuchazos a un metro y no me has dado ninguno, yo lo dejo ahí Vamos a jugar con la P90, este arma de defensa personal, que la verdad no está entre mis favoritas No me disgusta, pero no sé, no... vale, un tuja ahí, vamos a tirar una granada Porque si me pongo a disparar, es posible que no le haga nada, porque bueno, ya sabéis, habréis sufrido alguna vez La cosa de empezar a disparar un puto tujo o un respawn y parece que son de adamantio, que no se destruye ni aunque le tires una bomba nuclear Así que bueno, pues nada, lo que os decía, la P90, la verdad es que, bueno... Bueno... pues que entiendes de mis favoritas, ya lo sabéis, para mí mis favoritas son la... Hay otro y otro... vale, doble de muy rico Mis preferidas, como sabéis, son la M5K y la MP7 de esta clase... Ojo, se ha comido una Claymore, ya decía yo, doblete Vale, como sabéis, lo que os decía, mis preferidas son la M5K y la MP7 de esta clase de armas Pero bueno, la P90, pues bueno, estaría un pelando quizá por debajo junto a la UMP No sé, la verdad, la P90... No sé en qué parche fue, si el de Aftermath o el de Ingame, creo que fue el de Aftermath, si no recuerdo mal Que bueno, la modificaron un poco, le bajaron un daño porque previamente era muy muy buena Para mí era... antes de que la bajaran, para mí yo creo que era la mejor de defensa personal Además este cartucho que tiene 51 balas, pues este... agüita con las 51 balas Vale, pero ahora, no sé, a mí me da la impresión de que hace poco daño, no sé Es mi impresión de que, vale, sí, son 51 balas Pero no sé, para matar a un tío le tengo que tirar 40 por lo menos No sé, a mí no es una cosa que me... Hostia, 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 hostia Hostia Joder Bueno, lo que os decía, a mí no es una cosa que me guste demasiado esta P90 Bueno, no está mal, pero... No sé No... a mí tampoco me convence Yo hay gente que conozco, que tengo un amigo, que vaya, que su P90 no puede vivir Yo sinceramente le he dicho que, joder, que utilice la MP7 Que para mí va mucho mejor Pero no sé, está 11K con la P90 Márete Encima la usa con silenciador y... ¿Qué va esto? Joder Con silenciador me parece que tiras gominolas al igual que con la PP19 La PP19 sin duda es el arma de defensa personal que menos me gusta, sin duda Y bueno, yo la llevo, como veis, con mira láser Porque, bueno, la mira láser, este arma bastante guay de cadera Bastante guay de... Vale, muerto Deja a mi compañero de equipo, joder Lo que os decía, este arma bastante guay De cadera, como visteis, ahora me acabo de bajar a uno de la cadera Pero... no sé, no... ya os digo, no... a mí no me convence del todo Luego la llevo con mi hilo gráfica Y en el tercer accesorio no llevo nada, ni silenciador, ni supresor, ni nada La llevo libre, vaya Vamos a ver si tiene una granadita para ahí Vale, pues nada, vamos a ver qué tal sale esta partidita en chatarra Mira, 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 mira Vamos ahí Me voy a botar 97 Me han robado el doblete, hijos de fruta Me han robado... me han robado... oh, acaban de pichar a un enemigo Qué frescor Sabroso Ahí, darme puntos de munición Hostia, hostia Vale, ¿dónde ibas? A ver Vamos a plantar esto aquí por plantar algo Este tío está disparando a alguien ¿A quién disparas, ven? Y aquí no hay nadie Oh Hostia Hostia, joder Oh, sí, sí, sí Me han reanimado, hostia Toma, tío Te dejo aquí una agita de munición Que te la mereces ¿Y qué pasa aquí? Hostia, 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 hostia Sí, sí, reanímalo Ya me encargo yo de matarlo Enviar a la tumba de nuevo ¿Lo vas a reanimar otra vez? No, eh No te he quitado las ganas Que dan 100 puntos, guiri Hostia, hostia Vale, 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 vale A ver Una canasta contra tablero Puede ser No Vale, no sé La verdad no sé para dónde ir A ver, tablero Nada No, no quieren entrar las canastas hoy, eh No, no quieren entrar Joder, les hemos pegado un buen estirón, eh Porque antes miré y íbamos 20-algo, 20-algo Y ahora les hemos Ahí estás P90 No sé si son 15 Que llevo Porque bueno, ya os digo Antes este arma sí que la usé bastante Hace unos meses Pero bueno, la verdad Pero bueno, la verdad Últimamente Desde hace un tiempo para acá Apenas la La utilizo Quitando así que Como ahora que Me apetecía grabar una partida Con P90 A ver A ver Ven, ¿qué haces? ¿Por qué vas con un puto RPG en la mano, tío? Es otra cosa Yo creo que lo he dicho en alguna ocasión Un ingeniero en un close quarter Sinceramente No pinta absolutamente nada Y si hay en TCT Mucho menos Porque vaya Ahí Oh Vale, aquí se han bajado Otro, otro, otro Vamos a cubrirnos aquí Vale, vale, vale El G-Bow Joder, hay más, ¿eh? Hay más por ahí ¿Qué va a pasar un tipo? Me lo he mirado Otro, otro, otro Joder, me lo está robando el compañero ¡Ay! Hay más, hay más Joder Esto es una Joder Me lo está quitando todo Es el puñetero compañero, tío Joder Hostia Me acaba de quitar el compañero ahí Como tres o cuatro, tíos No hay más mapa, ¿eh? Puede ser de otro lado, tío Otro, otro Vale, este pa' mí Este pa' mí Y lo que os está comentando un ingeniero Ah, no me jodas Bueno, un ingeniero No pinta nada el ingeniero Lo que os decía Porque, bueno Aquí hay muchísimos tanques, ¿eh? Para arreglar y tal Ahí la de Dios de ellos Vale, 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 vale A ver, vamos a subir para arriba A ver que... Si se cuece algo por esta otra parte Vale, parece que... Nadie se comió la granada Porque, bueno, por esta zona Siempre suele haber algún respawn Alguna peña por ahí Una esquinuca Esperando peña A ver, vamos a bajar... Sí, bueno, sí Vamos a bajar de nuevo aquí abajo Donde hicimos antes Una pequeña matancilla Lo que nos dejó Nuestro compañero Pero los restos Hostia, hostia, hostia Una Claymore A ver Buah, no me jodas Por detrás, tío Otro ingeniero Por la puta Claymore, tío Me tuve que parar ahí A ver si la explotaba Hostia En fin A ver, ¿a quién disparas tú, tío? ¿Alguien por aquí? A ver, medición A ver ¿Subirá alguien, no, eh? Vamos Hostia, sí, sí Si hay alguien por aquí Benji Bow A ver, vamos para abajo Bueno, vamos a tirar una granada De... Una canasta Contra tablero A ver Vamos a irnos por... Hostia, hostia ¿De dónde saliste tú? ¿De dónde saliste tú, Ben? Sí, sí, sí Bueno, bueno Eh... Como que estoy fuera ya de ahí Creo que no tenía espada a darme Me parecía, eh Me parece que estaba fuera ya de ahí Pero, en fin Yo... A mí siempre me pasa igual Cruzo una esquina Y muero por arte de magia Las balas de los enemigos Hacen... Curva No me sé si visteis una peli Que se llamaba Wanted Que salía Angelina Jolie No sé si era Morgan Freeman Bueno... Que, bueno Las balas Disparaban balas Que hacían curva Pues los guiris lo mismo Pues nada Tu equipo ha ganado La verdad es que Les hemos metido una buena palicilla Al final, eh A ver cuánto he hecho Bueno, 22-3 Hostia Y los delante mía Entre nosotros tres Hemos ganado la partida Vaya Pues nada Espero que os haya gustado Esta partida TCT Aquí en chatarra Con la P90 Y nada Nos vemos en próximos vídeos Let's play Lo que sea Un saludo a todos Chavales Y hasta luego Adiós Chavales Chavales Gracias.